Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación de nuestro municipio por asistir. Hoy estamos aquí en el pavión de la Cañaica, que es donde se va a organizar el día 13 y 14 de enero, dentro de la red de circuitos Atlas, el torneo de sable de luz, el sábado 13, el torneo del circuito de los dos por Murcia y el domingo 14 el torneo nacional de combate en forma 1. Aquí tengo a los organizadores, David y Yolanda, que os van a comentar un poco más en profundidad en qué consiste este evento. Gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es David Martínez, soy el coordinador de las escuelas de Atlas de Levante y lo primero de todo quería agradecer al Ayuntamiento de Mazarrón por darnos esta oportunidad. Decir que en los dos torneos ya tenemos más de 65 competidores inscritos y que esperamos una asistencia aproximada de unas 100 personas a lo largo de todo el fin de semana. El sábado, como ha dicho mi compañero, se celebra el torneo del circuito Atlas de la región de Murcia. Pertenece a una red de torneos que se celebran a lo largo de toda la temporada en diferentes academias de España. En este torneo los participantes optarán al ranking de guerra de estilo y mixto, con premios de oro, plata y bronce. El domingo celebramos otro torneo más, en este caso será el torneo nacional de forma 1. En nuestro deporte usamos 7 formas de combate y en este caso la primera de estas formas es la que brillará en este domingo donde los competidores conectarán con el inicio de su deporte, la primera de las formas estudiadas y demostrarán todo lo que han conseguido desarrollar a lo largo de los años de práctica. Estos dos torneos nos conectan con Mazarrón, con la región de Murcia y una de las cosas por las que estamos muy agradecidos es por la oportunidad que nos da de expandir este deporte que está ahora mismo en crecimiento. Comentar también que David es mazarronero y en este deporte ha participado hasta en dos ocasiones en el campeonato mundial. Además, la gente que venga al torneo nacional vendrá de diferentes partes del territorio nacional. Básicamente de toda la península y de hecho habrá gente que venga de Baleares incluso. Por lo que esa gente que vendrá al evento hará uso de nuestros hoteles y hostales aquí en Mazarrón y hay que destacar el impacto a nivel turístico que va a tener este evento de fin de semana. De hecho nos consta que ya ha empezado a haber reservas de apartamentos, de hoteles, así que sí, esto va a ser la bomba. Básicamente, sí, Yolanda, utilizamos el sable de luz como herramienta principal. Es básicamente es esgrima deportiva con este arma totalmente nueva y con un reglamento totalmente independiente a la esgrima tradicional. La premisa es similar, toda esta hoja de policarbonato tiene que impactar en el cuerpo del adversario. Los combates son de uno contra uno en una arena circular de 8 metros de diámetro y los combates se libran a varios asaltos. El primero que llegue a tres puntos, el primero que llegue a cinco puntos, según nos acercamos a las fases finales, son más asaltos y por lo tanto más oportunidad de ver cosas espectaculares a lo largo de un combate. El primero que llegue a tres puntos, el primero que llegue a tres puntos,